Con 1.500 elementos policiales para resguardar el recinto, comenzó uno de los eventos musicales más esperados en la escena musical de la Ciudad de México, el Corona Capital. Cientos de jóvenes empezaron a llegar desde las primeras horas de la tarde para disfrutar de la oferta musical del festival que se llevó a cabo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Los cuatro escenarios se posicionaron de manera estratégica para dar pie a más áreas verdes y de convivencia, los footworks, los stands y los juegos mecánicos han sido todo un éxito en esta octava edición del festival. Por otra parte, en el Corona Life, el trío de hermanas originarias de Portland que integran la banda Joseph, dedicaron sus 40 minutos frente a la audiencia para interpretar canciones como Wine, White Black y Cloud Line. En la misma plataforma se presentó Moe White, Daughter, Spencer Ludwin y P.J. Harvey. El escenario Doritos presenció a la agrupación Shepard, You Me At Six, Cherry Glasser, Ángel Olsen y algunos de los actos más esperados como Cage, The Elephant, Metronomy y The X-X. El escenario Corona fue testigo de Palmistry, Daya, Elbow y el espectáculo principal de los Fighters. Con información de Armando Pereda y Fabiola Estrada e imágenes de Estefanía Alaniz, Notimex. Suscribete y Fiftimex. ¡Gracias!